Jorge, muy buenas tardes. Efectivamente, a partir de este viernes, la ciudad de Miami anunció que cerrará temporalmente cuatro islas de la Bahía de Biscayne y lo hace por una razón de la que no debemos sentirnos orgullosos como sociedad. Decidieron cerrar para reducir la contaminación y el impacto de los desechos en esa área. Las autoridades locales informaron que cerrarán Osprey Island, Morningside Island, Willis Island, Pace Picnic Island, también conocida como Teacher's Island. Dijeron también que todo el que trate de atracar o llegar a esta isla será arrestado y advirtieron que tendrán cero tolerancia contra aquellos que ingresen a las islas. En un comunicado indicaron que los departamentos de policía y parques y recreación de Miami están colaborando para aumentar la conciencia pública sobre los impactos perjudiciales de la basura y que harán cumplir las leyes y regulaciones existentes. Recordemos que el 14 de marzo de este año la Comisión de la Ciudad promulgó la legislación No Dejes Rastro. Esta nueva política representa un paso adelante en la promoción de la recreación responsable y la gestión ambiental en la Bahía de Biscayne. Y esta ordenanza, la verdad, es que no es más que promover que cada persona recoja la basura que produzca. Es decir, que cada quien se lleve lo que trajo. Se ha aplicado por años en decenas de parques nacionales y esta política es lo que están tratando de aplicar aquí en la ciudad de Miami. Por todo esto, se aconseja a los navegantes que suelen visitar estas cuatro islas que busquen destinos alternativos, sobre todo este próximo fin de semana de Memorial Day, de recordación, Jorge, como indicabas. Y también hay que decir que la ciudad advirtió que este cierre es temporal, sin embargo, no han dicho hasta cuándo será. Dijeron que lo anunciarán, será hasta nuevo aviso. Así que la orden es no pisar ninguna de esas cuatro islas y también dijeron que habrá nuevas restricciones. Una vez que abran, que no sabemos cuándo será, habrá nuevas restricciones. Así que tendrán que estar pendientes a los carteles. Muy pendientes este fin de semana. Es la información que les tengo desde el suroeste de Miami. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.